Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Jabo Saints. El día de hoy, como muchos lo pidieron, DanTV nos trae un par de alineaciones que empieza a probar ya el campeón del pueblo con el señor Shaka de Virgo con armadura divina. Así que los dejo en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! Vete encerrado, te jugadoras. ¡Por favor mira la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!